El reto fundamental es hacer compaginar conservación con desarrollo. No podemos hacer desarrollo si seguimos destruyendo el medio ambiente y no podemos hacer conservación si no lo aplicamos al desarrollo del ser humano. Y este reto es tan importante que déjame decirte que estamos a punto de llegar a 2 grados el incremento en la temperatura de la tierra en los últimos 150 años. Si llegamos a 2 grados esto significa que no va a haber arrecifes de coral en el mundo. Y las proyecciones indican que vamos a hacer más de 2 grados, 3 grados. Esto va a cambiar diametralmente las condiciones de vida como las conocemos en el planeta. Y si no articulamos medidas ambientales que tengan coherencia política, social y económica vamos a enfrentarnos a retos nunca vistos.